¿Ese no te hicieron o no? Vamos a hablar un rato, un rato, un rato. Se viene el acorio. ¡Sí! Atención, es un challenge. Es un challenge. O sea, vamos a ver primero el challenge y luego bailar ustedes. Listo, me gustaría también desafiar a Albertito, ya que está acá el presidente. Sí, lo sé qué hacer también. Me gustaría. Lo suben a todos los barcos. Ya que estoy, vamos. ¡Venga! A ver el challenge que van a bailar las chicas, a ver, a ver. A ver, atención, ¿eh? Ven, cálame, cálame. Listo el lugar. Típico, ¿no? Cualquier living es así. Es difícil el challenge, ¿eh? Muy complicado. Muy difícil, hijo. Ya me perdí. ¡Epa, epa, epa! ¡Complicado! Es difícil, pero Albertito lo hace con nosotros. Pero háganme primero ustedes que lo saben. Primero se lo mostramos a Albertito. Será difícil que se lo aprendan dos segundos a Albertito. No se puede acordar el saludo de Buenas Noches. Es el presidente. Sí, pero es el presidente argentino, no de la Brecht. La va a sacar, la va a sacar. Lo importante es la buena onda, claro. Ahí va. Total. Bueno, vamos. Perdón, lo vamos a poner atrás a ver si van iguales. Exactamente. Ojo con el puntaje que nos vas a poner. Ojo. Ah, pero yo puedo... Sí. Ganaste el bailando, ¿está bien? ¿Cómo? Ganaste el bailando. Sí, sí. Es verdad, verdad. Está bien, Nico. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, sí. Ojo con la técnica también. A ver. Música. ¡Bien! ¡Vamos, Wada! ¡Vamos, Sol! Tú bien sabes qué rico nos vamos a hacer. Para ahora, Udíez. Pecable, ¿eh? ¡Vamos! Mira, qué difícil, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Pénsalo, pero muy bien lo que vas a decir. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, Nico. ¿Qué pasó? Individualmente. ¿Ustedes creen que les salió bien? Yo creo que nos podría haber salido... ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Qué mal, Nico! No, yo creo que nos salió... ¿Quieren hacerlo de vuelta? ¿Cómo? No, no, a ustedes les doy la posibilidad. ¿Lo quieren hacer de vuelta? Por mí sí, lo hago las veces que quieras. Dale. ¿Usted quiere hacerlo de vuelta? Como ustedes quieran. Yo no tengo drama. No, no, mire, yo de oído no entiendo a nadie de música menos, pero una de las dos iba distinto. Es cierto, ¿eh? No, distinto en distintas partes. Hay como que una parte le sale mejor a una y otra parte le sale mejor a la otra, pero nos unimos. ¡Atención! ¡No, para, 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 para! Yo digo que lo hagan otra vez. Perdón, Alberto. Chicos, llegó el remisero. Con Albertito. Lo voy a hacer porque lo pide Alberto, nada más. Nada más. Dale, vení. Está laburando el remisero, Alberto, che. No, no. Es más, ponete, por favor, en el medio. ¡Ale, Luigi! Alberto, ¿ustedes puto saben, Alberto? Sí. ¿Es para ver el video ahí? ¿Para verlo, para salirlo? Atrás, atrás. ¿Por eso lo veo? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces? Y atrás va hasta el video. Vos haces lo que quieras. Bueno, hágalo mirando para allá, Alberto. Bueno. No, no, no. Vos hagaslo todo. La onda es lo que no te cuenta. ¡Música! A ver. A ver. Para vos, Bolsonaro. ¡Especacular! La rompió. La rompió. Muy bien, muy bien. Me gustó. La rompió toda. Genio. Genio, Martito. Perdón. ¿Por qué te querías? Muchas gracias, Nico, por la presentación. Como todos sabemos.